Otro, eh Y si te lo pasan, dale... Pásello a otro Si no tiene cuarto no prende, no prende, no prende, no prende ¡Suscríbete al canal! Y cuando salimos pa' la calle se abren de tijeras que busquen a nosotros Y si te lo pasan, dale dos, dale dos, dale dos y pasártelo a otro Pásáselo a otro, si no tienes cuarto No prende, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende No, no, prende la prenda, no, prende la prenda, no, prende la prenda. No, no, prende la prenda, no, prende la prenda, no, prende la prenda. La Elisabelita, Cristo Rey, La Laguna, siempre estamos poniendo la vacuna. De Villamaría, el que yo conozco una, que con uno que se desayuna. Siempre para prendida como los domingos en los transformadores, con los ojos de todos los colores. Siempre mami Chavi para todos los señores. Si quiere dólares, no quiere flores. Prende un borro, ella lo que quiere es que yo mate Pa' que me desacate y luego prenda otro Y cuando salimos pa' la calle se hablan de tijeras que buguenos a nosotros Y si te lo pasan, dale dos, dale dos, dale dos Y pasaselo a otro, pasaselo a otro Y no tiene cuarto, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende No prende, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende No prende, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende No prende, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende Adol, otro güey, B. David, J. L. Music, Leis Manry, Genoel Castillo, La Cama D'Ulmán Familia, otro güey, esto sí que mola un mogollón Para hacer un dembow como este, primero tienes que evolucionar A tome, otro güey, dirí con la casa Uh, uh, dirí con la casa Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, pero que sean de raza Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan las y, pero que sean de raza Modelo Modelo Dime que tú quieres solo ti pa' dame la luz Y si siento un aguacero, no le pare que eso está cool No me hagas paquetico de galletas saladitas Que hay veces que estoy tan genio que la D me solicita Hoy tengo una cita con rockera y bailadita Y si tú nos vas a matar, nos vemos bonita ¡Fuego! Pulo al aire, te está al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa Ando con más de diez mujeres, mi componente hoy es lírico en la casa Pulo al aire, te está al aire, todo al aire, yo no sé lo que le pasa Ando con más de diez mujeres, mi componente hoy es lírico en la casa Esto es una vaina movi pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lazis, pero que sean de raza Esto es una vaina movi pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lazis, pero que sean de raza Muévelo 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 El rico en la casa Muévelo Esa catagua en un montoncito ando con par de lazis El Tommy ponte la capucha por los paparazzis Que tengo una piscina llena de mujeres fácil La que se puso bruta, tú sabes Del coro hay una que me gusta mucho Que cuando ella lo mueve yo me pongo debilucho Ese piquete que ella tiene yo no lo he visto mucho Yo quiero que lo suba, que lo suba, pero que lo suba mucho Dale, 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 dale Vamos a ponernos locos, locos Me gusta como tú lo mueves, mami Esa cintura a mí me pone loco Dale, 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 dale Vamos a ponernos locos, locos Me gusta como tú lo mueves, mami Esa cintura a mí me pone loco Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lazis Pero que sean de raza Esto una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lazis Pero que sean de raza Muévalo 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 Gracias. 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 Acabo de ver, por cierto, que está jugando, está jugando Torres, está jugando ETH7 en lugar de, si no me equivoco, Samurai, que creo que es el jugador que tendría que jugar. Supongo que les está haciendo de pub Así que no pasa nada Y ya vemos que el equipo amarillo, el equipo de Pushing Que ya está rotando hacia el siguiente punto caliente Pero es Sorware y también Clayton Quien reaparece en el punto anterior Y finalmente Torres quien mata para que no puedan sumar De momento el equipo de Pushing Se pone por delante en el marcador Va ganando por casi 10 puntillos Pues sí, la verdad es que el respawn en este punto caliente Es muy importante Se tiene que poner un jugador en la parte de fuente Para intentar que no aparezca ahí Porque el respawn recordemos que En todo el juego, pero sobre todo en este mapa Es muy, pero que muy agresivo Ojito, ojito el punto de Pushing Que puede ser bueno Ahí vemos que es bueno, es bueno Ahora el equipo contrario Ojito el coche de Nike Voy a llevar una baja, se puede llevar dos Se lleva la doble Nike, ojo Ojito que también lleva otra U Ahí encontraré esta Hyzen Hyzen con la doble Corre que se lleva Sorware De momento estos puntillos del punto caliente número 3 Que se los han llevado el equipo de Robotic La verdad es que en Vatical te escucho un poquito mal Por el, por el, no sé si en el streaming también No lo tienen bien ajustado Me están diciendo por aquí Creo que no se te escucha muy bien Por el, cambiadlo de los especialistas No sé qué está pasando A ver si por el segundo mapa Lo vamos a poder hacer mejor Pero perdonad chicos Porque nunca había casteado yo Personalmente este juego Y no sé cómo va la cosa También hemos ido un poco tarde Así que ha ido la cosa un poquito mal Ahora es Ford Dado para el equipo de Pushing Y atención que el equipo de Robotic Se está yendo un poco en el marcador Vamos a ir con la cámara de Clyton Dentro del punto Sumando en la puerta En la puerta, perdón Ve a Troni Deja un poco tocado Retrocede para atrás Ahora Snipe con esa doble También con el jugador de su equipo También es doble Para el equipo de Pushing Doble para, para Clytons Que ayuda a su equipo A sumar esos últimos puntillos Del punto caliente número 4 Del punto caliente de Garaje Y a la rotación otra vez Atención que Clytons va con racha de 5 Tiene el arma rosita Así que se podría hacer uno más A otro más que se hace Clytons es racha de 6 Y de verdad que ahora Pushing que está sumando Bastante bien este punto caliente Se ha caído un jugador Se están cambiando de equipo Así que la vamos a tener que parar Vamos a ver que iban 87 a 91 Me lo voy a apuntar por aquí 87 a 91 Casi es como iban Cuando se le ha caído al jugador Y cuando se han empezado a cambiar Así que Si te parece Vamos a parar el streaming Bueno el streaming El streaming no Vamos a parar la partida Y vamos a hablar con los jugadores A ver que se puede hacer A ver como lo podemos solucionar ¿Qué digo? ¿Se me oye bien o no? Que no Me da la sensación Que se te oye un poco mal ¿Lo podéis decir por los comentarios? Por favor Si Como se oyen Es que no sé ¿Qué puede pasar? Me tendría que abrir bien Se le cerró la pa torres Me están diciendo por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! A ver que decís por aquí Ahora mejor Se oye flojo Y entrecortado Un caster de compañeros Si es verdad A ti Empatical Se te escucha un poco Entrecortado No sé No sé Es por el problema Del Pues no sé ¿Qué será? A lo mejor acércate un poco El micro Porque Discord tiene eso De que si se oye Un poco lejos Está lejos del micro Como que se para Así que Así se me oye mejor Así se te oye Un poquito mejor Sí A ver si Lo vamos a poder solucionar Perdonad chicos Por las molestias Así que Vamos a ver si Le podremos dar otra vez Sí A ver Contiva Perdón El equipo de De robótica Iba ganando Robotic 91 a 87 Así es cuando Se le ha caído A Torres Así que Ahora Ahora empezaremos A El mapa Desde Esos puntillos Vale Así que Le están Dando Otra vez 159 puntos Tendrá que hacer El equipo de Robotics ¿No? Y el equipo de De Pushing Tendrá que hacer Ciento ¿Cuánto tengo que hacer? 64 Puede ser El equipo De Pushing Si ha hecho 87 puntos Tendrá que hacer 163 Si no me equivoco mal Esa Esa Es la cifra Que tendrán Que sumar Así que Creo que está Empezando Otra vez De nuevo El mapa Vamos a poner La partida Y me han dicho También que El Overlay Está mal puesto Así es como Me lo han pasado A mí No sé si El Overlay Está mal puesto Y se empieza A sumar En el punto O sea Con alguno De ellos Por ejemplo Con Tronic Que creo que Está dentro Se puede Llevar a Sword Se lo lleva Bien Ahora es doble También por parte Del equipo De Pushing Gaming Y esos primeros Fundillos Que se los lleva El equipo De Robotic Estamos viendo Mucho intercambio Ahora mismo En el mapa Y esto Tiene que ser Un respawn Bueno De coger un equipo Y se diferencia Un poquito Más en el marcador Porque como vemos Está muy reñido Todo el rato No hay ninguno Que coja la iniciativa Antes de parar La partida Hemos visto Como Robotic Escogía un poco La iniciativa Pero luego Ya Se iba a poner Dando también Pushing A ver La verdad Es que El equipo De Robotic Parece que Veía un poco Más la iniciativa Pero A la que Veíamos Que dominaba Un poco El mapa El respawn La situación Venía Pushing Y lo sacaba Como quería Atención Que Robotic Se coloca Con una diferencia De más De 40 puntos Y eso puede Ser muy favorable Para ellos Así que vamos a ver Que puede hacer Pushing Para solucionar Y solventar Ese problema Ahora puede ser La doble de Sorware No es Torres Muy bien Dentro del punto Aguantando Vamos a ir con él Que puede matar A Gizen Lo mata perfectamente Ahora es triple Por parte del equipo De Robotic Esos puntos De momento Que lo suma El equipo de Pushing Pero no por mucho tiempo Porque ahora es Robotic Quien se mete En el punto caliente Y consigue Arrebatárselo A Pushing Al equipo amarillo Y ahora Estradeos constantes Por parte de ambos equipos Y Splitz Que está intentando Pillar ese respawn Con ayuda de sus compañeros Que no terminan de llegar Mira Robotic Mira Robotic Mira Robotic Que ya está en el respawn Están en el respawn Ya del siguiente Lo han hecho perfecto Ahí vamos a Tronir En el punto Llego el que está cortando La rotación del anterior Por medio Ojo Que se va a totoco 3 Se lleva el primero Se lleva a Hicel Otro más Se lleva a Radiant Le queda uno Le queda uno Que bueno El equipo de Robotic Que llegaba Consigiendo el respawn Y reaparece en el anterior En el equipo de Pushing Ojito Que se pueden distanciar Mucho en el marcador Aquí vamos a Llego El ojo que está bien Ojito Ahora dispara Por la espalda Se puede llevar a uno Acaba con el Sorware Ahí vemos Ahí vemos Que se adelantan Van adelantando ya Pushing Ojito Empieza a sumar Puede ser bueno el Pushing Doble Muy buena Doble Por parte de Llego Ahora también Es Torres Que entera Esa racha Snide También se lleva A Sorware Splits Matando a Torres De momento es el equipo De Pushing Gaming Que está sumando Perdón Dentro del HP Ahora finalmente Robotic Quien consigue Arrebatárselo Ese punto caliente Y finalmente Ese punto caliente Número 3 Que se está a punto De terminar Muy bien Jewel Si no me equivoco Que es el dentro del HP Aguantando Como una fiera Impresionante Jewel Como se lleva Esas kills No permite Que ningún equipo Que ningún jugador Verdad Del equipo de Pushing Gaming Que entre en el HP Y de momento Ya está activo El punto caliente Número 4 El punto caliente Del garaje Si ojito Mucho ojito Porque siguen teniendo Respawn En el equipo de Robotic Y se pueden seguir Desfilenciando Ojito Porque puede ser Muy importante Ahí vamos a otra doble De Robotic Speed que lo intenta Llevándose a Hugo Ojito Nada Acaba cayendo mal Ojo con Kriptons Ahora que entra el punto Acaba con Trony Kriptons la doble Acaba Es que está reapareciendo El equipo de Robotic Imposito Para el equipo Como ya hemos dicho Antes El respawn De este mapa Del juego en general Pero en este mapa Sobre todo Es muy agresivo Y si uno de los jugadores Del equipo Que quiere tener respawn No está al fondo Del mapa El otro equipo Seguirá respawneando Ahí Así que eso Tienen que vigilarlo Un poco los equipos Y ahora Sorware Quiere entrar en el punto Número 4 Que se lleva muy bien A Jewel también Se llevaba también A otro jugador Del juego de Robotic Ahora mucha diferencia De puntos Entre ambos equipos Y el equipo de Pushing Gaming Se tiene que poner las pilas Es doble De Sorware Impresionante Es doble Quitando lo de Herlich Como ha querido A Troni Que ahora tira Esa rachita El cochecito Para intentarse Llevar es doble Para Jewel También se suicida A él mismo Y de momento El equipo de Robotic Bastante superior En este primer mapa En este punto caliente En Slums Y le vemos Muy fuerte Al equipo de Robotic Sí, sí, sí Y ojito Porque ¿Cuántos puntos Tenía que alcanzar Robotic? Porque está ya A punto de ganar el mapa A punto de llevarse Pues Robotic Tenía que alcanzar Si no me equivoco Tenía que alcanzar Los 159 puntos Así que Está a punto De cerrar El mapa Y está A escasos Ojito Que esto puede acabar aquí Ojito Que ahora tiene el respawn Otra vez El equipo de Robotic Está increíble Ojo Tony Que se puede llevar La baja Sobre Sunwall Ojo Ojo con Sunwall Acaba cayendo Más no tenéis Y esto va a acabar aquí Esto va a terminar aquí Solo un puntillo Es victoria Para el equipo De Robotic Aquí es donde Tienen que parar La partida En principio Porque ya Hubieran llegado A la puntuación máxima La tiene que pararse Radiant finalmente La para primer mapa Que se lleva El equipo de Robotic Y de momento Será este 1 a 0 En el marcador Para el equipo rojo Así es ¿Qué opinas? ¿Qué te ha parecido el mapa? Pues la verdad es que La verdad es que Robotic Ha conseguido muchísimo Los respawns Y eso les ha permitido Llevarse muchos puntos Más puntos Que El equipo De Pushing Gaming Y la verdad es que Pushing Les he visto como un poco Desorientados A lo mejor Hacían pusheros Algunos Solos Sin esperar Compañeros Cosa que Es un equipo Que tiene Muy buen teamwork Que van muy juntos Y no sé cómo les ha podido Pasar eso Así que Les deseamos un poco Más de suerte Para el segundo Mapa De este partido Y a ver Qué Qué sucede Y hemos visto Un poco Trades Como digo Del equipo De Pushing Se veía Todo el rato La fila roja Y Un Jewel Que ha estado Increíble En el primer momento Sí Jewel La verdad es que Todos los jugadores Del equipo de robótica Han jugado bastante Regulares Menos Trony a lo mejor Es el que queda Un poco peor Pero Peor entre comillas Porque también Ha hecho su función Y ha ayudado A su equipo A ganar Así que Tampoco ha estado mal Del todo Así que Si os parece Vamos Con el Buscar y destruir En Arsenal Que si os parece Os lo pongo Por aquí Así que Buscar y destruir En Arsenal Es el que toca Ahora Y La verdad es que Yo que le conozco Bastante Al equipo De Pushing Gaming Los BID Se los tienen Muy entrenados Y Se les da Se les dan Muy bien ¿Crees? ¿Crees que va a ganar El BID? Yo creo que Pushing Gaming Se va a ganar El BID Pero contundentemente Yo creo que Se los van a llevar Por 6 a 1 6 a 2 Como mucho Así que Yo apuesto Por Pushing Gaming Este Buscar y Sor Fíjate que yo apuesto Por Robotik Yo creo que Robotik se va a llevar Un 6-3 O algo así No muy No muy Alegado De un 6-0 Un 6-1 Pero un 6-3 Yo creo que Para Robotik Estaría Estaría bien Yo creo No lo sé Vamos a ver Como Es algo que no se puede saber Porque son dos equipajes El primer mapa Ha conseguido el dominio Amplio De Robotik Pero Esperemos que haya sido Un descuido De Pushing Y que ahora den todo Todo Para que esté más Igual A ver si es así A ver si lo dan todo Y de momento 100 espectadores En el streaming Muchísimas gracias Por estar aquí Y Y la verdad es que La verdad es que Es mi récord Entre comillas De 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 viewers En un streaming Desde que Empecé a castear Así que muchísimas gracias A todos Es un partidazo Pushing Gaming Contra Robotik Y Y nada más Me están comentando Que Gizem está reiniciando Router No sé si le va mal O O algo así Así que Ok 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 No creo que tarde mucho A ver si Esto os parece Como va No va a tardar mucho Como dices tú Pero sí que va A A Tardar un poquito Eso sí Buenas Eriks Buenos días Van de momento 1 a 0 Gana Robotik Gaming 1 a 0 Así que Vamos a ver Reinician Si os parece Vamos a poner un poquito De música Hasta que Gizem esté Ya listo Y en cuanto En cuanto se una la partida Le damos rapidísimo Muchísimas gracias Por estar en este streaming Volvemos en escasos Segunditos Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Yo tengo un botiquín pues ya se han ido dicen a la partida así que ya podemos empezar y como veis aquí este segundo mapa que va a ser un buscar y subir en arsenal y que habías dicho que se lo llevaba robótica y robótico diría un 6 3 o 6 4 lo había dicho que se llevaba ampliamente yo los conozco bastante a los jugadores de pushing y la verdad es que son jugadores que están muy centrados en lo que hacen y están muy serios este año y se han entrenado muy bien los vídeos y creo que se lo van a llevar por por una por una buena diferencia así que a ver si a ver si es así por ese equipo de exhibición este año están muy luchadores con qué cámara vamos pues no había escuchado que había empezado verdad chicos ya un minuto de esta primera ronda si te parece empezó casteando yo esta primera ronda de buscar y destruir de momento hemos visto que han caído un jugador de cada equipo que hay de sorguere y ha caído jewel se parece vamos con clayton que está por el tubito a ver qué puedo hacer por ese conducto de ventilación es el equipo de pushing gaming si no me equivoco el que tiene que plantar la bomba no me aclaro mucho aún con los ataques y las defensas de este mapa porque en este juego perdón porque como ya has dicho es el primer partido que casteo en este juego atención vamos a ir con la cámara de price hugo que está jizen plantando no te has enterado chico ahora sí 40 segundos de detonación de la bomba que puede hacer el equipo de madre mía esa doble ahora es doble para el equipo de robotic se puede llevar no es split que lo mata perfectamente vamos a ir con su cámara que es el último vivo no finalmente ha caído los cinco jugadores del equipo de pushing gaming y esta primera ronda que se le lleva el equipo rojo rojo perdón el equipo de robotic gaming ojito hemos visto que hubo casi se lleva la doble y eso a ver cómo los especialistas valen en esta liga no bueno los especialistas han acordado entre ambos equipos no utilizarlos durante este mapa así que no vamos a ver ni especialistas ni armamento de especialistas nada ni armamento ni habilidad perdón así que no vamos a ver ninguna de las dos cosas y nada con qué cámara vamos y te parece vamos con la cámara de torres a ver dónde atacan el equipo que tiene que atacar a la vez en toda la pinta ojito pero el jugador de la bomba se está lleno ojito que van tres tres jugadores del equipo de robotic se sabe van a encontrar con sol cual y radian que están allá al fondo ojito con torres de ahí empiezan a disparar o torres no se le ha jugado mucho acabar de en con él vamos con la cámara de night ahora ojo que night tradea buenísima baja de night con ración vemos que se va en medio ojito que parece que el equipo de robotic quiere avanzar de que planten vamos con la cámara del jugador vamos con la cámara de clayton vemos que se ha colado y la bomba debe le pueden pulsear me está aguantando parece que el equipo de robotic va a rotar parece que el equipo de robotic va a rotar de bomba no se vuelven 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 están haciendo algo muy raro ojito que clito se lo puede encontrar se nos va a encontrar acaba con el primero la baja se ha quedado solo nike vamos con la cámara de nike que está plantando no se han dado cuenta no se han dado cuenta ojito que tiene a haitén delante 2 contra 1 haitén speed contra nike ojo la baja de nike se la lleva se la lleva se la lleva ojo que está desactivando ojito vamos a ver nike le va a pillar no le va a pillar ojito haitén que desactiva es ronda para el equipo de pushing que haitén consigue hacerle el ninja a nike buenísima buenísimo el movimiento de haitén eh la verdad es que si estaba haciendo como un poco como de snake entre comillas por decirlo de alguna forma y hisen finalmente que consigue desactivar esa bomba le hace el ninja a nike y primera ronda que cae a manos del equipo de pushing gaming así que vamos en esta ronda número 3 y vamos con el ataque si te parece con el ataque de ehm de pushing vamos con radian por ejemplo que hemos ido muy poco con él creo que no lo hemos puesto ni una vez vamos a ir con él atención que esta jugada me la conozco todos por mid todos por mid atención que puede hacer menos uno que está mirando atrás es splits que está mirando la zona detrás por si alguien decide dar la vuelta está radian mirando el conducto a ver si aparece alguien pero no te vas a encontrar nadie por ahí chicos nadie ningún jugador está pujando ronda pasiva por parte de ambos equipos troni también aguantando vamos a ir con su con su cámara a ver que puede hacer en la parte del mid aguantando acabo de ver a clytons que se ha colado por la parte de conducto si no me equivoco vamos a ir con el que la podría liar si se baja por esa bomba de ahora el equipo de pushing que decide rotar hacia la bomba de a hacia el objetivo de a y de momento un jugador también que es spray sugo que está aguantando al final acabo de ver a uno acabo de sorguarde acaba de decir el cal fíjate que los jugadores de ehm robotic se empiezan a acercar un poco más hacia el objetivo de a porque están casi todos los jugadores de pushing que hay ahora muere clytons también muere sorguarde también muere splits es impresionante han decidido vamos a ir con heide que también acabo de morir y se queda eh radian solo contra tres jugadores del equipo de robotic se podría llevar al primero se le lleva perfectamente no falle ninguna pala se podría ver a otro se la podía llevar no finalmente no se lo lleva es que entra de a esa que el perfectamente ronda número 2 que se le lleva el equipo de robotic y de momento que no se cumplen mis expectativas porque robotic lo está haciendo muy bien y pushing está teniendo bastantes dificultades para llevarse rondas del buscar es así es ahí hemos visto como hubo aguantado toda la rota genial en la bomba de a allí en la zona de las escaleras muy bien ronda que en un principio parecía parecía que iba a ser para pushing no pero finalmente con la rotación que han hecho a la han cagado entre comillas porque estaba muy bien colocado el equipo de robotic con qué cámara vamos ahora hola buenas se me oye bien si te parece vamos a ir con la cámara de heisen por ejemplo pues mi compañero no sé qué hace no sé si está vamos a ir con la cámara de heisen que es torres quien trae a quien mata muy bien a ese jugador del equipo de pushing ahora jugadores también están colados ojito que estando jugadores colados por la parte de atrás vamos a ir con radian que la puede liar también está sorware que finalmente muere vamos a ir con radian a ver qué puede hacer tiene un jugador arriba no sé si lo ha visto ahora acaba de ver que ha bajado se ha ido para conducto lo mata lo mata perfectamente se podría llevar la doble radian un poquito de mala finalmente se lo lleva se lo lleva el atroni quien ha muerto a manos de radian solo un jugador del equipo de pushing vivo doble para nadie doble para que se lleve el mapa ahí en la ronda perdón 1 a 3 en el marcador y estar ronda número 4 que también ronda número 5 perdón que también se le lleva el equipo rojo el equipo de robotic así es que se me había ido el disco no sé que había pasado pero no no te oía ni nada ok vamos a ir con la tinta ronda no no 3 en el marcador con la quinta ramos perdón pues a que tinta parezca esta ronda te toca gastar a ti así que a quien quiera vamos a pinchar a la cámara de jewel que me está gustando mucho con sus acciones vamos a ir no vamos a cambiar de ronda de cámara porque no no vemos a nadie vamos a ir con la cámara de rato que tiene otro hace un poco el micro porque se te oye un poquito lagado no sé si es problema de eso no tengo ni idea vale pues vamos que la cámara de radian como he dicho ojito los jugadores de robotic que parecen que están dando la vuelta ahí acaba solware con jewel clayton con torres ojito que es doble para pussin y pueden hacer daño eh son 5 para 2 vamos a ir con la cámara de nike que está aquí aguantando va a tirar el relámpago eh va a tirar el relámpago como que la puede tirar 4 bajas 4 bajas para el equipo de robotix eh ojo que se quedan radian solo vamos con la cara de radian que se ha visto nike la han visto la han visto eh se lleva la primera se la lleva a Hugo se la lleva a Hugo es ronda para robotix y que ponernos 4 al marcador eh no se están cumpliendo tus expectativas ronda que parecía favorable para el equipo de pussin pero finalmente han lanzado esa racha creo que se ha hecho una triple las rachas más otra kill de otro jugador del equipo de robotix y 4 down para el equipo rojito y finalmente se han llevado esa ronda radian que no ha podido hacer nada contra dos jugadores y vemos aquí esta killcam de clayton muy bien sobre torres subiendo esa ventanita y vamos a ir con la ronda número 6 si no me equivoco eh si vamos a ir con la ronda número 6 y vamos a ir por ejemplo con sorware que no está teniendo su mejor b y d a ver si le damos un poco de ánimos para para que haga una muy buena ronda Coco es que vamos a ver cuál es la estrategia de pussin ahora eh que estamos viendo cómo avanzan por b Atención también que los cinco jugadores del equipo de Robotic Que están por la zona de Mead Vamos a ir con ellos a ver qué pueden hacer Knight dispara un poquito de balas en la ventanita de Mead A ver si da alguien, a ver si asustan al equipo de Pushing Pero ahora es los tres jugadores del equipo de Pushing Que están rotando hacia el objetivo de A Porque sabe que están por ahí Ahora es Radian que se lleva esa kill muy bien Ahora también es Splits que entra de A Vamos a ir con su cámara con esa Bapper Muy buena arma Últimamente no sé si se han chetado o algo Pero la vemos que mata de tres o cuatro balas No sé, la verdad es que es una muy buena arma Seguimos con ellos Ahora se dan Balita, Sorware y Hugo Hugo que finalmente muere a manos de Radian Vamos con la cámara de Zeta Knight si te parece Está montando, es el último jugador del equipo No, no, es el último jugador del equipo de Robotic Vivo Queda solo uno, Troni se queda muy tocado Le va a pushar Clayton, lo pusha Clayton Se lleva esa kill de momento Dos a cuatro en el marcador Y esto que ha empezado un poco desigualado Pero ahora Pushing quiere poner las cartas sobre la mesa Y quiere decir Yo estoy aquí Nosotros estamos aquí Y nos queremos llevar este partido Si se quiere llevar a Pushing Tendrían que empezar a meter ya un break Tendrían que meter esta ronda también Porque un 2-4 Si pasa a ser un 2-5 Es muy peligroso Mejor un 3-4 que un 2-5 Porque serían tres rondas de diferencia Que ya tendría aseguradas el equipo de Robotic Ojo con el ataque ahora de Pushing Que están todos en A Ojo con el ataque de Pushing Vamos a ir con la cámara de Un defensa Con la cámara de Hugo Que lo vemos otra vez No va a asomar Ahí vemos a Hugo Vamos a mirar a Torres Torres Está puseando Ojo Torres que se vuelve a la espalda Ojo Torres que se lleva el primero Se lleva a Radian Ojo Torres que se encuentra el otro Troni Troni se hace la doble Eso es igual de Heisen Ojo que son 5-2 Torres que se lleva otra Torres que se lleva la doble Para Kirito Madre mía Que buen puse ha hecho por la espalda Y se la ha llevado 5-2 para Robotic Esto se pone muy de caro Ronda Express Para el equipo de Robotic Torres Con esa vuelta Que los ha pillado desprevenidos Se llevaba al primero Se podía llevar a ese segundo No, finalmente Era su compañero Troni Quien se hacía esa doble Finalmente mataba a Splits Y también mataba a Klytons Que salía del conducto Muy buena ronda Por parte del equipo de Robotic 2-5 del marcador Esto pinta muy Pero que muy mal Para el equipo de Pushing En este segundo mapa Vamos a ir Si te parece Con la cámara De Jewel Con este ataque Con este Franco A ver si la puede liar También con esa pipilla Que al principio Del juego no se utilizaba Pero ahora Hemos visto que está roda Y que mata muy Pero que muy bien Splits por delante A ver si se puede llevar Esa kill con el Franco Vamos a ir también Con la cámara de Torres Que puede plantar la bomba Está pujando No, finalmente no es el Quien lleva la bomba Si no me equivoco No sé distinguir Quien es el jugador de Robotic Quien la lleva Quien es el portador De la bomba Torres aguantando Se decide retorcer un poco Creo que sí que es él Se pone a plantar Sí, finalmente Era el quien la llevaba Se pone a plantar De momento Ninguna kill Por parte de Ninguno de los dos Equipos Ahora sí Es Splits que muere También este jefe No, el jefe Se ha quedado a nada Pero que nada de vida Vamos a ir con él Porque está En esta zona De B En el medio Aguantando A ver si la puede liar Tiene un jugador En el conducto Sabe que tiene a alguien Ahí en la esquinita Es Hugo A ver si se lo puede llevar Se lo liga perfectamente Con esa Uy Finalmente ha muerto Con Por parte del cochecito De Knight Que lo ha tirado Se lo puede llevar Clayton No, finalmente Sorware Que entra de a la kill Me cuesta mucho Catear los vides Perdonar chavales Vamos a ir con la cámara De Sorware Es una mierda Este comentarista Este juego es una putísima mierda Se acaba de ir De Discord Mi compañero Si no me equivoco Sorware Que está desactivando la bomba ¿Qué va a hacer el ninja? No, finalmente Le sale Troni Le hace esa kill Y 2 a 6 en el marcador Segundo mapa Que se lo lleva El equipo de Robotic Y esto que pinta muy mal Para el equipo de Pushing Gaming Que de momento No está teniendo Su mejor día En este partido Así que Ronda frenética Han habido traídos Por todas partes Por todos lados Y esto que está siendo Muy interesante Si os parece Vamos a leer un poco Los comentarios Que decís por aquí Vamos a ver También tenemos zapazos Tenemos a gente Que nos iría a poner En el streaming Muchísimas gracias De estas 100 personas Personas, perdón Que estáis en el streaming Muchísimas gracias A todos Por estar por aquí Mi compañero Se ha caído Del Se ha caído Del Discord Mi compañero Que dice Que no puede Castear más Así que Si os parece Voy a seguir Yo solo Y nada Vamos a ver Como se desenvuelven Estas siguientes Este siguiente mapa Que si no me equivoco Toca mapa Punto de lente En Seaside Y Vamos a darle Rapidito Para no Haceros Esperar Punto caliente En Seaside Seaside A ver Quien Se la lleva Y Y nada Vamos a poner Un poquito de música Y Ahora le damos A este A este tercer mapa Hasta ahora Y El dinero Me tiene más blanco Que la nariz De todos la voz Lava ojos A 102 Cada vez Que me subo Al bolo Diamante Que me pongo En el cuello Son vaina dura Si va Mira pa'ca Ponte una macara Es soldadura Media repeta Porque yo soy Un hombre emblemático Salgo del país Con pasaporte diplomático Ustedes Totten en el basement Y yo en el ártico Hay que hacer Lo que yo diga Porque mi cambio Es drástico Y yo les meto Como quiera Rompo el la calle sin desbaratar la acera, que yo sé por qué que tú te desesperes, que tu cuenta está en cero y la mía está altera. Y yo le meto como quiera, rompo la calle sin desbaratar la acera, que yo sé por qué que tú te desesperes, que tu cuenta está en cero y la mía está altera. Y yo tengo un botiquín, si tú eres rapudín, dale ahí, dale ahí, yo tengo un botiquín, si tú eres rapudín, dale ahí, dale ahí, puse la gruesa. Llegan los rapudín, mano, y tú no me asustas, yo soy tan bacano que te saca de la ruta, con lo vuelto mío, a ti te lo trocuta, pero a ti te sabes, con un puerto de fruta, tú me estás tirando y estás más chiquito que yo, tú quieres faltar sabiendo que yo sé tú. Llegan los rapudín, ¿por qué lo vayas sabiendo? Dame gracias a mí, que te estoy reviviendo. Cuando yo miro una chapa, yo me pongo en un patín, lo envidioso me da risa como un chiste de cooking, medio kilo en mi cubana, ese es mi bling bling, peligroso como en un ciclo en una plancha de zinc, si tú quieres pastilla, ven que tengo el botiquín, si tú quieres prenderlo, ven que yo tengo un jardín, tu novia la bautiza y se lo pongo de bling bling, y a ti te quemamos como el carbón de jucatriquín, hay muchos que me tienen de más, pero no hay valor, brinda los vidrios, me dijo César el abusador, manta, cállalo otra vez por jablador, nosotros siempre estamos pegados con la que está en calor, a tu película ya le llegó su fin, ya la Jeepita hay, falso lo bling bling, flip y el bandito sanguillín, donde quiera que llegamos, no voceán, llegan los Raputín, 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 ustedes quieren pastilla, yo tengo un botiquín,іїvalos Raputín, llegan los Raputín, llegan los Raputín, llegan los Tú eres Raputín, dale ahí, dale ahí, se la gruesa. Yo soy Putitán, es que llegue a ir Raputín, si tú quieres patilla, traes un botiquín. Me la recetó, el doctor Chapatín, pa' que agarre a tu mujer y te la mate a bing, bing. Está lloviendo, vamos pa' la casa sin, con los ojos chapulín, to' el que ve con mi tolín. ¡Mami, tú la bájate, mi unín! Mejor pilonea que se paró el bing. Bing, 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 bing. Mejor pilonea que se paró el bing. Después de esta cancioncilla volvemos con el streaming, con este punto caliente en Seaside. Vamos a poner ya el Mapit. ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado, compañeros? Se me ha caído, si no me equivoco. No sé qué ha pasado. Así que me voy a unir rápido a ver si no la paran Y este Mi compañero que se ha tenido Que ir Así que Me uno a la partida Pero creo que la van a tener que parar Y nada Me he quedado yo solo Ya estoy dando el partido así que espero que lo apreciéis A ver si he visto que alguien preguntaba Yo soy Dirka Mi compañero era Empatical Así que me quedo yo castando Se queda el tito Dirka castando Así que nada Y la van a tener que parar supongo Porque No puedo castear De ninguna forma Así que Van a tener que parar Estamos perdiendo Punto caliente Identificado Punto caliente Controlado Mejor el que yo Punto caliente asegurado No sé que están haciendo No la paran Vale ahora sí Ahora sí que la han parado Nada Se me ha caído del Estoy flipando tío Estoy flipando Es surrealista lo que está pasando en este streaming Chavales la verdad Es absolutamente surrealista lo que está pasando Así que Perdonar Normal que se está ya Que se vaya gente del streaming Lo siente muchísimo Va ganando 40-27 El equipo El equipo de Pushing Gaming Así que vamos a Reprender el mapa Desde este Marcador Ya que a mí Se me ha caído Así que Nada Vamos a Reprender el mapa De momento Iban 40-27 Ya dando El equipo De Pushing Gaming Así que vamos a Reprender el mapa Desde esa Puntuación Voy a dar Muchísimo A los jugadores Sobre todo Que son los Los principales Perjudicados De estos problemas No puede ser que se me haya vuelto a caer Se me ha vuelto a caer Así que Chavales No Voy a hablar Con los Con los organizadores Vamos a ver Que Que hacemos Si se juega Off streaming Que hacemos Pero Se me ha caído otra vez Estoy solo Absolutamente solo Estoy de realizador De comentarista Estoy haciendo esto Por un favor Porque yo no No soy Ni streamer Ni comentarista Oficial De la Best Leaks Me lo han pedido Como favor Y estoy aquí Así que yo no puedo Hacer nada más Siento mucho Lo que está Ocurriendo Así que voy a hablar Un momento Con los organizadores Y ahora lo vemos Lo siento mucho Chavales Lírico en la casa Ellos están buscando cámaras Ellos están buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera Les salgo vivo La cotorra que tengo Lo manda para el intensivo La guerra no ha empezado Ya se le acaban los tiros Afuera tengo en Panamera Un par de mujeres Que están esperándome Salimos para la carretera La gente a mí me pregunta Y yo le digo Que yo estoy en Marianela 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 ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigueres de Gualet ¿Qué pasa? Dándola para con la gente De escrito Ray White Súbeme la música DJ ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Gualey, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de Grito Play White. Dándola para. Dándola para. Dándola para. Dándola para. Dándola para. Dándola para. Dándola para con la gente de Lomina. Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina. Ven a más tu casa en guagua de doble cabina. Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina. Oye, un día vámonos, Marianela. Empuñamos un par de mal y la metemos en la cajuela. Tenemos el VIP casi botando candela. Me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo en Marianela. ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ. ¿Qué pasa? no a la gente descripción Y con ambos equipos Y hemos acordado Que vamos, me voy a unir Se me está cayendo, como os he dicho Estoy solo en todos los aspectos Así que Si se me vuelve a caer Vamos a cerrar streaming, lo siento muchísimo Por las 80 personas que estáis aquí Aguantando este percal Pero como ya os digo Estoy absolutamente solo Casteando, haciendo de Realizador, haciendo de árbitro Estoy haciendo de todo solo y además No trabajo en best leagues, estoy haciendo Un favor a unos compañeros de De la liga Pero llega un punto que yo ya no tengo potestad De decir nada, ni de hacer nada Así que lo siento mucho, pero Esto se va a quedar Así, me estoy diciendo poner el juego Se me está cayendo de la partida, no puedo Poner nada, porque no os veríais Es que no veríais nada, ahora sí que Me ha entrado en la partida, así que Vamos a poner esto Por aquí, y chavales, vamos a Castear este partido, pido disculpas A todo, a todos los Jugadores y a todos los que estáis En el stream, así que vamos a seguir Con este casteo de este mapa, recordamos Que iban 40 a 27, ganando El equipo de Pushing Gaming, y vamos a ir Ahora con la cámara de Heathen en el punto caliente Con Sorware también aguantando Heathen que mata a Jewel, ahora es No me digas que se estáis cambiando de equipo Por favor, se cambian de equipo Los de Robotic, esto ya es El percal absoluto No sé si se le ha caído a alguien, no sé Qué está pasando, vamos a parar la partida Esto ya es absolutamente surrealista El streaming más surrealista El partido más surrealista que he tenido que Castear, chicos El más surrealista No sé si se le ha caído a alguien, no sé Vale, le acaban de volver a dar No sé qué ha pasado, sinceramente lo digo No sé qué coño ha pasado Pero bueno Así que vamos a volver Con este Seaside Punto caliente, como os decía Pushing Gaming va ganando 40 a 27 Así es como se ha parado el marcador en el primer mapa Así que el equipo de Pushing tiene que llegar a 210 puntos para ganar el mapa Y el equipo de Robotic tiene que llegar a 223 Así que estos serían los puntos en que tienen que llegar ambos equipos Vamos a empezar Ahora sí A ver si es la definitiva de una vez por todas Vamos a empezar Cinco minutos por delante De la puntuación que pone aquí Cinco minutos Pero siempre los mapas se hacen muchísimo más largos Normalmente diez minutillos Así que vamos a ir con la cámara de Clayton Estando al punto Se puede llevar el primero Finalmente se lo lleva Pero Sorware quien lo mata Vamos a ir con Sorware también Ahora es triple por parte del equipo de Robotic Quien consigue arrebatar el punto caliente Número uno al equipo de Pushing Radian trae de esa kill También es Heathen quien lo mata Ahora es Torres quien se lleva a esa kill Pero es de splits Radeos constantes por parte de ambos equipos Ahora estos primeros puntillos Que están bastante disputados Pero es Pushing quien se pone por delante En el marcador Vamos a ir con la cámara de Joe El que está dentro del punto Tiene a uno ahí Las dobles Finalmente era un comentario de ese equipo Ahora es doble para el equipo de Robotic triple Para el equipo de Pushing Y de momento Pushing Que se pone por delante En el marcador Solo diez puntillos Diez segunditos Para que el punto caliente Número dos se active Y el equipo de Pushing Gaming Que rota hacia el siguiente punto caliente Y que está bastante disputado En la zona del respan Vamos a ir con Nike Que está al fondo del todo Aguantando Ahora es doble por parte de Los compañeros de ese equipo Se podría llevar el primero Se podría llevar el segundo Que es la baja sobre Clayton Muy buena esa doble Nike Aguantando al final del respan Es lo que os digo chicos Hay que estar al final del respan Para que no se cambie Dicho respan Y este juego Tiene respan Súper agresivos Y o se juega así O no se juega Torres Que se hace esa doble Finalmente lo trae a Sorware Vamos a ir con él Dentro del punto Aguantando Sorware Que acaba de morir Ahora están rotando También Clayton Por el Bacali A ver que puede hacer Stribble por parte del equipo De Robot y Clayton Que podría entrarle Salitron Con todo Impresionante Se me ha ido esto Se me ha ido Y no se No se como Como funciona bien Perdonar Es con la cámara de Price Que ya está rotando Hacia el segundo punto caliente Porque solo quedan 10 segundos Del punto número 2 Y 3 jugadores Del equipo De Pushing Rotando Hacia el segundo punto caliente Si os parece chavales Voy a hacer descansitos De 5 segunditos Porque castear solo Un mapa Es muy jodido Ahora es la doble Por parte del equipo De Robot De momento 36 a 52 En el marcador Es Clayton Que lo mata perfectamente Pero he treneado Otro jugador por atrás Se cheguel aguantando Se puede ir a hacer la doble No finalmente Es Big Splits Que lo mata Vamos a ir con él Que está intentando Tener al punto Con esa Vapper Aguantando Tiene uno en el pasillito Es Knight Que lo mata Le voy a intentar Poner un poco de frenetismo A este mapa Porque está siendo Un poco Caquita No es broma Está siendo un partidazo El que estamos viendo hoy Vamos a ir con la cámara de Torn Y con esa pipilla Que también va Con la Maddox Maddox Que está muy bien E impresionante Como va esa arma El doble de Radeon Vamos a ir con él No finalmente no Porque acaba de morir Vamos a ir con Clayton Que está El Abbas Sorware Sorware Atención Que se puede hacer la doble Se podría hacer la triple Se podría llevar a uno más No finalmente Y Jewel Con esa Soak Que se lleva a estos dos jugadores De Pushing Gaming Y el equipo de Pushing Que sigue apareciendo En el fondo del respawn Y atención Que el siguiente punto Es en bodega Y tienen que Pushear rapidísimo Para no perder El control Del siguiente punto caliente Que ya está en activo Jewel Mirando hacia el cielo Impresionante Como va a costar decir eso A Trony Que se lleva muy bien Es aquí Se podría llevar la doble Se la lleva Pero Skyton Ahora muy atento Que entra DEA Sobre el equipo De Robotic Ahora también Torres Aguantando Torres que es un gran pub No podían pillar A mejor pub Pienso yo Ahora es triple También Por parte del equipo De Robotic Muchas kills Que se está llevando Robotic Muchas kills Que se están llevando ellos Y el equipo De Pushing Tiene que espabilar Tiene que pillar Sobre todo los respawns En algo que se les da muy bien Que es hacer los retakes Pillar los respawns No sé que les está pasando No sé si es presión Porque a las 4 de esta tarde De aquí A pocas horitas Tienen otro partido más A lo mejor Eso les influye La presión De tener que jugar otro partido Y que tienen que terminar Este rápido Punto caliente De momento en disputa La cámara de Prisugo Aguantando A ver si puede entrar Finalmente es doble De big split Vamos a ir con él En la cámara Que está aguantando Muy bien Split Aguantando A ver es triple Para él Le tiran Esa tempestad Que está aguantando A ver si se la Si puede sobrevivir Finalmente es Tronic Que acaba matando Tronic Prisugo También entrando Dentro del punto A ver si que pueden hacer Matan a Sorware Que igual también se lleva A Clayton Otro más por detrás Era Radian También que entra De a ser muy bien Esas kills Doble por parte Del equipo de Pushing Que ahora es triple Por parte del equipo Amarillo Otra más Para Sorware También Torres Atento con esa kill Sobre ahora es doble Para el equipo Para Gizen Perdón No finalmente Stronic Que no traía Sabéis que pasa chavales Que antes ya era Muy frenético Con cuatro jugadores Ahora es frenético A más no poder Con cinco jugadores Miras la feed Y no para de haber Kills Kills tras kills Esto es impresionante Ahora acaban de morir Tres jugadores del equipo De Robotic Incluido Un jugador del equipo De Pushing Que ahora rotando Hacia el siguiente Punto caliente Stronic Que está al fondo Del mapa Aguantando Como un jabato Aquí Intentando Que no Le tomen El respawn Un momento Diferencia Un poco clara Por parte del equipo De Robotic Split Que no ha visto Ese jugador Que estaba al final Muy buenas kills Por parte De ambos equipos Pero Ahora es El equipo de Pushing Que consigue El respawn Muy importante Por el punto Número dos Si no reapareces Al final del todo A ver que puede hacer Se te ha colado Compañero Lo tienes atrás Lo tienes atrás Radian No lo ha visto Vamos a ir con la cámara De Clayton No porque está Andando por culo También Hicen Ahora sí que está En la parte de iglesia Aguantándole Viene para atrás Si no me equivoco Lo tienes por ahí Compañero A ver si lo pueden matar No Gírate Gírate Que te va a venir Te va a venir Finalmente era Hicen Era Price Hugo Perdón Quien ha tragado Esa kill Hola Knight También aguantando Dentro del HP Le viene otro Para atrás Es doble de Big Splits Vamos a ir con el Splits Aguantando dentro Del punto No finalmente Ya opta Para rotar Hacia el siguiente Punto caliente Esos últimos puntos Del punto Número dos Que se los va a llevar El equipo de Pushing Un momento Robotic Que está un poco Alejado al marcador Y Pushing Se tiene que poner Las pilas Tiene que hacer Ese retail Perfectamente Póngase al fondo Del mapa Para que no respondan Ahí Pero lo tienen Muy complicado Estos puntos Que se los lleva El equipo de Robotic Recordamos Que en el punto caliente Si que vale La arma de especialista Pero lo que no vale Es la habilidad Es decir La meliza no Porque por ejemplo Está desactivada Por las reglas De CW No valen Pero Ni la piña del battery Ni nada Valdría Así que atención Que esto Se puede cerrar En este punto En este punto caliente No se podría cerrar En el siguiente Y sería El 3 a 0 Ahora son las doble Por parte de Torres Que en estas rachitas Se me está haciendo Muy difícil Castear este partido Perdonad chicos Primera vez Que casteo Este juego Primera vez Que Bueno Que me quedo solo No pero De las primeras veces Que me quedo solo Y es muy difícil Castearlo todo También hace mucho Que no Casteo Y se me está haciendo Un poco complicado Así que vamos a ir Con la cámara de Paraisu Que está rotando Hacia el siguiente Punto caliente Ve ahí A Big Split A ver que puede hacer Se revuelve El jugador del equipo Amarillo El jugador del equipo De Pushing Finalmente lo mata Perfectamente Ahora es triple Por parte de 4 down Para el equipo De Pushing Gaming Es 5 down Es raro decir esto Pero es 5 down Por parte del equipo De Pushing Que ahora mantiene Muy bien El punto caliente De la bodega Atención Hizen Vamos a ir con él Con su cámara Con esa Con ese fuego Con esa No me sale ni el nombre Chicos Estoy muy despistado Con ese Me sale Aniquilador Porque es el que utilizo yo Pero no Finalmente Ahora es Torres También Night Radeando Esa kill Sobre Radian Vamos a ir con él Que está dentro del punto Tiene la mitad Del especialista Recargado Que es el de la vida Es el Crash Clytons También aguantando Dentro del punto caliente Vamos a ir con él A ver si se la puede hacer No Hugo estaba a una bala Pero no le ha podido dar Ninguna Mientras se curaba De momento El equipo de Pushing Que ha sumado El punto de bodega Enterito Enterito Y la verdad Es que Vamos a ver Ya como Todos los jugadores Del equipo de Pushing Están yendo a hacer El siguiente punto También Un jugador del Equipo de De Robotic Que está en el medio Aguantando Pero atención Que esto se podría terminar Aquí Robotic Que tiene que llegar A 223 puntos Si no me equivoco 223 puntos Y esto se terminaría Atención Están a punto de ganar Pushing Gaming Que ahora Se tiene que poner las pilas Le tienen que dar Muchísima caña Para que esto Vaya bien Vamos a ir con la cámara De Klytons Entrando dentro Del punto caliente También es Kizena Apoyándolo Klytons Tienes uno ahí A ver si te la puede hacer Muy buena Aquí por parte De ese jugador De Pushing Gaming Atención Si se la puede hacer Ahora es triple Por parte Del equipo De Robotic Esto se va Seguramente A terminar aquí A no ser que La vayan a liar Vamos a ir también Con Klytons Otra vez Está a punto de entrada Puto al Hardpoint 3 a 2 puntillos Se han quedado El equipo de Robotic De ganar Pero tienen la rotación Ganada Esto puede ser Final del mapa 1 2 Esto se termina aquí Tercer mapa Que se lo lleva El equipo De Robotic Tercer mapa Que se lo lleva El equipo rojo Tercer mapa Que les da La victoria Al equipo de Robotic Pushing Gaming Que se les ha notado Que estaban Muy despistados Como muy idos Del mapa De los De los 3 mapas No se si es porque Hemos tenido que parar Muchas veces Eso a lo mejor Ha influido negativamente En En su En su Trajectoria Durante los mapas Así que Bueno Sea como sea El equipo de Robotic Que se lleva El partido Por un 3 a 0 Contundente 3 a 0 Y la verdad Es que no me esperaba Este resultado final Partido Que se lo lleva El equipo de Robotic Pushing Que ha intentado Hacer todo lo posible Sé que son muy competitivos Habrán luchado Hasta el final Y así Lo hemos visto Pero finalmente No se lo ha podido llevar Mapa y partido Que se lo lleva Robotic Y muchísimas gracias A todos los que Habéis estado En el streaming Muchísimas gracias A estas casi 100 personas Que habéis estado Continuamente En el streaming Aguantándonos Así que Muchísimas gracias A todos Finalmente se lo lleva Robotic Porque acabo de ver Que está entrando gente Se lo lleva Robotic Por un 3 a 0 Muchísimas gracias A los que Habéis estado aquí Gracias también A todo el mundo Que he aguantado Pese a todos Los problemas Que hemos tenido En el día De hoy Por favor Quiero que valoréis Mi esfuerzo He estado solo En este último Como realizador Como árbitro Me hablaban Ambos equipos También como caster Que es lo más difícil Lo que más Cuesta Así que Espero que Valoréis Mi esfuerzo Y nada más Muchísimas gracias Aquí a todos Por estar aquí Muchísimas gracias A ambos equipos Por habernos dado Este gran show Nos han brindado Durante esta Horita y media Así que Muchísimas gracias A todos No me repito más Nos vamos Y de aquí a poco Tendremos la final Ya no será castada Por mí Pero sí que tendremos La final De la Beast Leaks Muchísimas gracias A todos Y nos vemos A lo mejor En otros casteos Por mi parte Muchísimas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!